Ven a Envigado y disfruta de los conciertos que tenemos en la Semana de la Cultura y Fiestas del Carriel 2023. El jueves 31 de agosto será el Festival de Electro Rock W+. El viernes 1 de septiembre te espera la Noche de Plancha. El sábado 2 de septiembre será el concierto Envigado es Tradición, donde podrás cantar lo mejor de Ebert Vargas. Yo quedaría hasta la vida por ti, yo que sería incapaz de hacerte daño. Bailarás al ritmo de Wilfrido Vargas y sus éxitos. El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, todos quieren bailar. Y te emocionarás con las canciones de John Alex Castaño. Y me conseguí otra novia, dizque pa' calmar la agobia y me resultó peor. Prepárate para unos días llenos de música, baile y emociones en Envigado. Juntos sumamos por Envigado.